Hola, buenos días Hoy vamos a preparar menestra de ternera con verduras de temporada Estos son los ingredientes 1 kg de ternera, alcachofas, espárragos, champiñón, zanahoria, habas, apio, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, cebolla, puerro, laurel, tomate frito casero, brandy, aceite de oliva virgen extra, pimentón de la vera, sal y pimienta Bueno, vamos a echar sal y pimienta a la carne y vamos a rehogarla Bueno, vamos a echar la carne despacito toda La ponemos a temperatura fuerte Para que se selle bien por todo el agua Bueno, ahora ya que está dorada la carne la retiramos Y la reservamos Bueno, ahora vamos a utilizar la cebolla El puerro El apio El pimiento rojo Y el pimiento verde Y las dos hojitas de laurel Para hacer el sofrito Añadimos Añadimos el rojo El verde La cebolla El puerro El apio Y las dos hojitas de laurel Añadimos sal Y esto lo vamos a hacer despacio No lento Muy bajito Pero tampoco muy fuerte Que se vaya haciendo el sofrito Y abriéndolo de vez en cuando Porque aquí está la base de buen guiso Vamos a gastar como 10 minutos Rehogándolo poquito a poco Bueno, veis Una vez que ya está rehogado Le hemos echado dos dientes de ajo Que no habíamos puesto Le he echado dos dientecitos Porque también me gusta Añadírselos Le vamos a echar un poco de pimentón De la vera Le vamos a echar dulce No es picante Le añadimos el tomate Tres cucharadas de tomate frito De este casero Si le echáis triturado O alguno que sea fresco Le tenéis que dejar que se cocine Este como ya está frito Solamente darle unas vueltas Y ya está Ahora subimos el fuego Porque ahora vamos a echar el grande Si queremos que esté fuerte Echamos la copita de grande A baja temperatura Incluso ahora Bueno, le añadimos la carne Otra vez al visto Le damos unas vueltas Y ahora le vamos a cubrir De agua Bueno, y ahora esto Hay que dejarlo cocer Hasta que se haga la carne Bueno, la carne ya está cocida Ha estado media hora Y ahora ya el resto que queda Lo vamos a hacer con las verduras Las podéis echar directamente Las verduras de aquí al caldo Y si no Yo las voy a dar Primero un rehogadito En la sartén Vamos a ello Ponemos la sartén Con un poquito de aceite Muy poco Porque ya tiene Y vamos a echar Todas las verduras Que nos quedaban Con este tipo de menestra Podéis echar Subías verdes Si queréis también Guisantes Poliflor Que admite Toda la clase de verduras Aprovecháis la de temporada De cada época Ahora en primavera Pues alcachofa Importante Lava El espárrago Y según vaya haciendo En invierno Pues poliflor Crécoli En fin Cada temporada Tiene su verdura Son más baratas Y como siempre digo Son de primera calidad Bueno, va a salir Una olla Grandísima Esto tampoco hace falta Hacerlo mucho Solamente dale una vueltecita Para que se siente bien Y ahora mismo Lo echamos ya directamente A la cacerola Bueno, ya lo echamos Y aquí está Y aquí está Una buena cacerola De menestra Con verdura de menestra Con verdura de temporada Con una carne Que está ya blandita Casi Ahora mismo Esto va a cocer Pues un cuarto de hora Más o menos 15 minutos Porque ya solamente Porque ya solamente es Cocerse las verduras Porque la carne Lo que Ya la teníamos Casi hecha Bueno, pues lo tapamos Y dejamos Hasta que se haga Todo ya Bueno, pues ya está La menestra Ya la hemos apagado Y ahora ha quedado Vamos Con una textura Buenísima Ahora servimos una ración Para que veáis Qué presencia tiene Bueno, aquí tenéis la ración Mirad qué buena pinta tiene Esto es una comida Muy saludable De temporada Para hacerla en casa En el campo Y esto a todo el mundo Les gusta Espero que lo hagáis Espero que os guste Y que os aproveche Gracias Gracias